Un millón de monos fueron secuestrados en el siglo XXI. Están desapareciendo de sus hogares en Asia y Mauricio, una isla frente a la costa de África. La pesadilla de los monos utilizados en los laboratorios estadounidenses comienza con violencia, desesperación y enfermedad. Los cazadores atrapan cruelmente a las madres mono en sus hogares nativos, como aquí, en Indonesia. Agarran a los bebés y los meten en bolsas y amontonan a las madres en jaulas. Otros monos nacen en las condiciones inmundas de los criaderos. Lesiones, enfermedades y muertes son comunes. Muchos mueren de enfermedades que empeoran por las graves condiciones de hacinamiento. Los monos pueden salir de estos criaderos solo muertos o en jaulas estrechas. Son portadores de patógenos mortales desde su lugar de origen. Cada año se transportan docenas de miles de estos monos desde Asia o Mauricio hasta los Estados Unidos, a través de un viaje tortuoso alrededor del mundo. A menudo a través de China y España o Francia. Durante el transporte los confinan en jaulas, en bodegas de carga durante días. Es peligroso no solo para los monos. Cuando un trailer que transportaba 100 monos que venían desde Mauricio se estrelló en Pensilvania, algunos de los monos, cuyo estado de salud se desconocía, escaparon. Ciudadanos inadvertidos se encontraron cara a cara con los monos aterrorizados, quienes podrían ser portadores de patógenos zoonóticos mortales. El CDC ordenó que se les disparara a los monos que escaparon en cuanto los vieran. A los laboratorios han llegado monos con ébola restor, tuberculosis y enfermedades diarreicas mortales. En las enormes instalaciones de monos en los Estados Unidos se han encontrado monos con estas infecciones, así como con la fiebre del valle y con la mortal enfermedad Chagas. Estos monos enfermos se venden y transportan a laboratorios en Estados Unidos. Su pesadilla continúa. Sufren cirugías invasivas, los exponen a químicos tóxicos y los tienen en condiciones que los vuelven locos. Todo esto solo por experimentos que la misma ciencia ha demostrado que no conducen a curas ni tratamientos para los humanos. Es hora de detener a esta cruel industria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.